Hola y bienvenidos a todas y a todos a este curso sobre cómo manejar nuestro smartphone. En el vídeo de hoy aprenderemos a manejar la barra de notificaciones. Veréis, en vuestro smartphone hay una barra arriba del todo que se llama barra de notificaciones. Es un poco difícil de ver porque no es una barra con forma de barra, está un poquito difícil de ver, como oculta. Es esta línea negra que hay arriba del todo, donde aparece la hora, aparece la cobertura, aparece la batería, incluso a lo mejor os aparecerán algunos otros símbolos. Esta barra se puede desplegar hacia abajo, como voy a hacer ya a continuación. Tenéis que poner, pulsar vuestro dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo, de forma decidida. Al hacerlo se bajará una barra. Esta es la barra de notificaciones. Aquí aparecerán dos cosas. En primer lugar, todas nuestras notificaciones, por eso se llama así. Siempre que nos envíen un WhatsApp, un mensaje, nos dejen una llamada perdida o tengamos un correo, aparecerá aquí. De manera que nosotros podremos consultar, siempre que queramos, cuáles son todas nuestras notificaciones que están pendientes por contestar. Además, en esta barra de notificaciones también aparecerán algunos ajustes generales de nuestro móvil, que veremos en vídeos posteriores. Para eliminar una notificación es tan fácil como desplazarla hacia un lado. En el caso de mi móvil es desplazándola hacia la derecha. Pero si esa notificación sí que nos interesa y queremos saber qué es el mensaje que nos han enviado o ese correo que nos ha llegado, tan sólo tendremos que pulsarle una vez sobre esa notificación y nos llevará directamente a ese mensaje. Aprender a manejar la barra de notificaciones es esencial para empezar a adquirir nuestro smartphone. Tener en cuenta que las notificaciones es lo que le da el peso principal a la comunicación en nuestro móvil. Así que animaros y no tengáis miedo de utilizar esta barra de notificaciones. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención y continuar practicando.